Este es el análisis de Petrobras Brasil, vamos a arrancar como siempre por Petrobras Brasil cotizando en Argentina. Estoy mostrando el gráfico de largo plazo porque quería mostrar básicamente cómo el objetivo de 100 que habíamos anticipado se acercó bastante. Hay que tener cuidado en esta zona, pero realmente se está acercando bastante a lo que habían planteado como un objetivo más probable después del último quiebre, es decir, del nuevo máximo que se generó aquí al superar el 61,8 retroceso de toda la caída, vemos que era 88,24. Cuando se genera ese nuevo máximo respecto al máximo, creo que era el 1 de junio o el 2 de junio, básicamente se habilitó el siguiente objetivo y el siguiente objetivo era claramente la zona de 100. Parecía que lo iba a alcanzar, le está costando un poquito, de hecho el siguiente Fibonacci que es el 76% está en 102,40 y pico. Pero más allá de eso, vamos a focalizarnos en el último periodo. Vemos que teníamos una señal de compra que se había generado en la zona de 84 aproximadamente, que era una continuación, fíjense que si bien el oscilador de filtro de señal no estaba del color que debería estar, estaba neutro tirando a azul, por eso la operación era válida y esa operación al generar el nuevo máximo nos habilitó el camino de 100. Fíjense que en la última semana realmente tuvo una rueda de indecisión, en esta rueda de aquí, que ven un cuerpo chico, sombras prolongadas al alza y a la baja, también tuvo un día de indecisión más sesgado de debilidad al alza el día siguiente, lo cual genera un problema y más concretamente en este día de indecisión se activó el stop. Si bien la señal de compra sigue activa, tenemos que tener mucho cuidado con eso en Petrobras Argentina, en Petrobras Brasil cotizando en Argentina, porque realmente si bien la señal de compra sigue confirmada y si bien el filtro de volatilidad del sistema y el filtro de señal del sistema apuntan a que todavía la señal es válida, tenemos que el stop se activó, lo podemos ver aquí, voy a maximizar un poquitín más, lo vemos en esta barra de acá, cuando lo toca, básicamente podemos interpretar que el stop se activó. Si bien sigue activo, porque no vemos su contraparte, mientras no veamos su contraparte roja, como sucedió aquí, sigue activo, hay que tener muchísimo cuidado porque en realidad se tocó. Si esto hubiera sido una orden electrónica, se hubiera tocado ese nivel, así que hay que tener mucho cuidado con esto, pero de todos modos sigue el objetivo planteado en la zona de 100, esto podría ser más que nada una pausa antes de alcanzar ese objetivo, y recordemos que encima de la zona, ligeramente encima de la zona de 102, tenemos el siguiente retroceso Fibonacci, el 76%. Básicamente el papel en un rally alcista realmente brutal, como podemos ver en el gráfico de mayor plazo, básicamente decía, se comió toda la baja que teníamos, a ver si, toda la baja que vimos durante el 2008, realmente fue un excelente movimiento para el que se animó a operarlo desde los mínimos, realmente la ganancia fue buena, pero básicamente todo lo que sobrevivió a la hecatombe, si se compró en los mínimos, realmente fue muy redituable. De todos modos, tenemos planteado que el objetivo sigue ahí en la zona de 100, y veremos si realmente le queda fuerza para alcanzar dicha zona. Por ahora la señal de compra sí activa, pero mucho cuidado con ese stop que casi se activa, de hecho tocó durante la semana. Actualmente el stop sigue en el mismo valor, y es, vamos a verlo, el stop en PTOBAS es 91.55 para la cotización en el mercado argentino. Ok, vamos al PTOBAS cotizando en Estados Unidos, que es el gráfico más claro de los dos, y el que nos permite ir más allá del stop. Como ven, hay un canal muy bien definido de toda la suba, este canal ya lo he mostrado en otros videos, y si vemos bien, mientras no se caiga del canal, de hecho hubo dos quiebres falsos, uno al alza, que dio lugar a esta corrección, y aquí uno a la baja, y otro a la baja. La falla en consolidar un quiebre del canal, básicamente dio lugar al trade, esto lo habíamos mencionado en el último trade, lo mencionamos, después se generó una señal de compra, ahora lo vamos a ver un poco más grande, y se buscaba la zona que planteamos en ese momento, que era la zona de 50, o la línea media del canal, la línea de regresión, perdón, que era el objetivo más probable, lo que fuera primero. Más allá de eso, lo estamos mostrando en el gráfico grande, porque teníamos una confluencia en la zona de 50, dicha confluencia era el 100% de este swing, que tenemos aquí, principal, respecto de este swing secundario, en el que hubo un falso quiebre del canal, y nos daba la zona de 49.75, si proyectábamos ese swing, teníamos la resistencia de 50, y teníamos en 46.03, el 50% retroceso de toda la caída que tuvimos, fíjense que Petrobras, Brasil cotizando en Argentina, tiene un retroceso del 76%, casi del 76%, mientras que en Estados Unidos, recién están acercándose a la zona del 61, eso responde básicamente a la devaluación que tuvimos, pero de todos modos, la resistencia natural, que es el centro del canal, sigue activa, y tenemos un clúster generado por dos retrocesos, un retroceso de Fibonacci, una extensión de Fibonacci, y 50, que es un valor bastante importante en términos psicológicos, así que es una zona de resistencia, era el objetivo planteado, vemos cómo en esta zona empieza a tener cierta volatilidad, y en Estados Unidos sí pasó lo que les mencionaba en el gráfico de Argentina, no llegó a saltar el stop bajista, que tenemos aquí, pero en el mercado americano sí, lo que demuestra que realmente se activó el stop, pero de todos modos, tenemos que tener cuidado, ya que la señal de compra, es decir, le damos atención al stop, yo diría que por ahora no, ¿por qué? porque tenemos dos situaciones, primero la señal de compra sigue al cista, segundo, los filtros del sistema apuntan a que la señal de compra confirmada y validada es buena, en segundo caso, el que viene, esto es para alguien que viene ya bien comprado, el que viene ya bien comprado desde zonas mucho más bajas, mientras se mantenga dentro del canal no hay problema, de todos modos, vean que el canal está bastante abajo, en la zona de 46.50 para la semana que viene, así que piénsenselo dos veces, el objetivo planteado era la resistencia de 50, pero mientras esté en el canal alcista, todo es posible, de todos modos, el objetivo planteado era 50, hay que respetarlo, cuando yo me planteo un perfect target, este es mi análisis, no es una recomendación ni de compra ni de venta, pero si yo estuviera en este momento en el papel, saldré urgentemente, ¿por qué? porque según mi análisis, básicamente 50 era el objetivo, parecía lejano incluso en esta zona de aquí, cuando estamos en 44 y se generó, perdón, en esta zona de aquí, cuando estamos en 39.40 y se dio el quiebe falso, mucha gente pensó que ahí se caía, realmente cuando falló en consolidar y volvió adentro del canal, se dio una operación muy buena y parecía muy lejana la resistencia de 50, pero de todos modos se alcanzó, y lo importante es que la señal de compra sigue activa, pero mucho cuidado con el stop que se activó en el mercado americano, y se activó en el mínimo de la barra que vemos aquí de indecisión, así que mucho cuidado con eso, de todos modos sigue con señal de compra confirmada y alcista, solamente que ese stop realmente apunta que la zona de 50 tiene que ser respetada, y lo mejor sería correrse para el que viene bien operado, y el que viene operado de los últimos tiempos realmente también se tendría que correr, y esperar que se resuelva esta zona, a ver si se puede generar un nuevo stop alcista. Ok, esto es el EWZ, fíjense que el filtro del sistema sigue apuntando que hay que operar solo al alza, el objetivo planteado era 75, porque teníamos un clúster en el nivel de 75, fíjense que teníamos el 61.8 retroceso en 72.74, que vemos aquí, y teníamos la extensión del 100% de este swing principal respecto a este swing secundario, en la zona de 75.04. A eso le teníamos que agregar que la resistencia de 75, al ser un número cerrado, también tiene cierta importancia, y eso nos daba nuestro clúster. De hecho, no lo puse en el último video, me olvidé, pero teníamos también una extensión de tiempo de Fibonacci, que apuntaba a la zona aproximada. Fíjense que entró en esa zona, entró en el clúster, en la fecha estipulada, y ahora se quedó acá. Este es nuestro clúster, y solamente entre una resolución fuerte del EWS tal alza, realmente recién ahí podríamos especular con que va a haber una continuación que permita habilitar nuevos objetivos. De todos modos, mientras eso no se dé, tenemos que tener mucho cuidado. La señal de compra está confirmada, y los filtros del sistema apuntan a que se puede confiar en esa señal, pero solamente entre un quiebre de este stop que tenemos aquí, de, ya les digo, que es un stop bajista, de hecho, 77.38, solamente ante el quiebre de ese stop, básicamente se aparecería nuevamente un stop alcista, y tendríamos un grado de confianza superior en operar al alza. Mientras el stop siga siendo bajista, realmente hay que tener mucho cuidado. La diferencia, también aquí ya se hizo, así que hay que tener cuidado, y hay que operar un poco más conservadores, hasta que vuelva a aparecer el stop alcista, en contraparte de que se haya activado este stop. Este stop por ahora parece contratendencial, pero no nos tenemos que apurar, porque podría anularse la señal de compra. De hecho, si se que ve ahora esta media móvil roja que vemos aquí, automáticamente el sistema apuntaría a que habría que cerrar posición. Y teniendo en cuenta que el stop se activó, que estamos en la zona de 75, y estamos tan cerca de que se pueda activar el filtro del sistema en sí, de la señal primaria en sí, que apuntaría que hay que correrse del mercado, lo mejor es mantenerse al margen hasta que resuelva este clúster, que tiene tantas cosas importantes. La semana pasada tenía esos tres factores de 75, pero ahora le agregamos a que si se corta para abajo la media móvil roja, se desactiva la señal, y que tenemos un stop bajista. Es decir, se agregaron dos cosas más de resistencia a ese clúster, por eso hay que tenerle mucho respeto, y ver cómo continúa. Si logueara generar nuevamente un movimiento al alza y generar un nuevo stop alcista, realmente podríamos continuar hacia nuevos objetivos, pero por ahora está en plano para decidir eso.